El representante del Sindicato de Directores de Educación de la provincia de Junín presentó la denuncia en contra del director de la Unidad de Gestión Educativa Local de la misma provincia, César Justino Reyes Araujo, por supuestas irregularidades dentro de su gestión. Junín y Cerro de Pasco, para hacer llegar nuestro malestar a la demora en la atención a nuestras denuncias que hemos presentado los directores de la provincia de Junín, especialmente a las infracciones éticas que viene cometiendo el director de la UGEL Junín, el licenciado César Reyes Araujo. Con el documento en mano para presentar al gobernador regional, Barimín Cerrón, Dani Machaguay Palomino, director del Centro Educativo Jorge Chávez, señaló las denuncias presentadas por los directores, como la contrata de personal inadecuado, maltrato contra la mujer, entre otros. Las maltratas indebidas que viene realizando, los movimientos de personal al margen de la ley, sin el perfil necesario, asimismo él se ha visto involucrado en denuncias por maltrato contra la mujer, que lamentablemente la fiscalía lo ha archivado sin una investigación seria y objetiva, teniendo conocimiento de los testigos que se encontraban bajo la declaración de uno de los trabajadores de la UGEL, han encubierto esta situación en la misma UGEL Junín, la UGEL Junín, bajo la dirección de César Reyes Araujo, maneja una caja chica, donde los personal contratado tienen que abonar mensualmente, se han visto involucrados en situaciones en las cuales él no ha dado cuentas a la población de Junín, más por el contrario ha esquivado estas denuncias que hemos presentado al gobierno regional. Se indica que los directores debían llegar a la sesión de consejo para presentar este documento y la queja correspondiente, pero la orden de inamovilidad de sus puestos de trabajo provocó que no viajen, según señaló. Muchos de ellos, sintiéndose un poco acorralados, no han podido viajar, pero el sindicato está brindándonos todo el apoyo necesario para que podamos hacer llegar delante de nuestro gobierno regional todas estas denuncias que nosotros hemos presentado, no solamente aquí al gobierno regional, a la dirección regional de educación, sino también al mismo ministerio de educación. ¿Cuántos directores más o menos se iban a llegar o cuántos directores? Somos un promedio de ocho directores a diez que íbamos a estar presentes el día de aquí, el día de hoy. Entre uno de ellos estaban los directores del Colegio Emblemático 6 de Agosto, del Jorge Chávez, del Colegio Santa Rosa, la Victoria de Junín, de las instituciones educativas del nivel primario. Ahora solicitan el retiro del director de César Reyes, del cargo de la UGEL Junín.